Seguimos en Código, está con nosotros Jorge Fernández Díaz, colega, periodista. ¿Cómo andas? ¿Cómo nos podría decir, por ejemplo, el escritor más vendido en la Argentina en el último año? ¿No? Con la herida. No es mentira. Muchas gracias. Sí, es verdad. ¿Porés? ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? Es increíblemente verdad. Y con el puñal en proceso de hacerse película. Sí, exactamente. ¿Qué es la vaquina? ¿Qué es la campanela? No se sabía todavía. Lo compró, cayese, los que hicieron relatos salvajes. Una gran productora, sí. Mirá que bien. Bueno, cualquier momento das el salto. ¿Tiene una película? No sé. Y te invitamos, Jorge, hoy porque nos interesó siempre, alguna vez lo hemos comentado acá con Eduardo, la mirada desprejuiciada y ácida muchas veces que ha tenido sobre la figura del Papa, sobre las acciones más políticas de seguir el Papa, o no tanto las pastorales, quizás. Sobre el Papa terrenal, ¿no? Y sobre quiénes se esconden acá a través de la sotana del Papa para hacer política. Sí. ¿Cómo está esto hoy con los últimos acontecimientos? Mirá, los últimos acontecimientos me parece a mí que muestran que el Papa se dio cuenta de que con esta visita que hizo al Cono Sur, que fue escandalosa en dos sentidos, a nivel nacional y mundial. Una es que fuera a Chile y no pasara por la Argentina. Algo pasó, ¿ahí qué pasa? Está dividiendo público en la Argentina, tiene miedo el Papa de... Se empezaron a plantear si estaba fragmentada la sociedad, que no sé si está fragmentada, pero hay crítica en la sociedad argentina al accionar político del Papa. Y después lo que hizo en Chile. Me parece que él pide disculpas por esas dos cosas en los últimos días. Una carta al presidente Macri muy conceptuosa y con el pedido público de perdón por lo de Chile. Sí, sobre todo, claro, lo importante de la carta no es tanto lo conceptuoso a Macri, sino que pide perdón por los gestos que pudieron haber... Que esa fue la primera. Esa es la primera carta que él manda con los gestos que pudieron haber ofendido. Exactamente. Ahí da la clave de una de las cosas que ocurrió. Es decir, él dio gestos a favor de personajes impresentables, algunos corruptos sin remedio. Eso produjo realmente mucha irritación. Por ejemplo, ¿de quién hablamos ahí? De audiencias que él dio. Sí, audiencias, regalos, diferencias que fueron utilizadas acá como escudos, digamos. Mirá, cuando yo voy a Europa y pregunto por el Papa, el Papa es dos cosas, básicamente. Primero, le tiene simpatía por su austeridad y por ser un defensor de los pobres. Me parece que es un rol muy interesante. Tiene una mirada superficial, nunca irritada con él. Él dice, ¿por qué en Europa o en otros lados, en otros sitios, me ven bien? Dicen aquí sus acólitos también. Y el argentino no. Bueno, si en España, en Francia o en Alemania, el Papa se metiera en las internas de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, llamara jueces federales, se metiera de una manera decisiva, hiciera que la Iglesia, contradiciendo lo que aparece en el documento de Aparecida, que es que la Iglesia no tome posiciones políticas muy fuertes, sino como aquí, que toma posiciones políticas fuertes, bueno, tendríamos un lío considerable. El Papa tendría un lío importante, un problema político importante. No hace eso. Lo hace solo en el patio de atrás, en la Argentina, y un poco en América Latina. Yo a veces tengo la impresión de que el Papa, en lugar de relajarse por la tarde, después de tantos problemas espirituales, tantas hambrunas en el mundo, tantos problemas de todo tipo, el modo de relajarse no es ni jugar a Tute Cabrero, ni en Santa Marta, ni en el Partido San Lorenzo, ni en el Partido San Lorenzo, ni jugar con la Playstation, ni nada por el destino, sino es jugar a ser perón. Jugar a la interna peronista, jugar ese juego que tanto le gustó. El Papa tiene una pasión muy grande por la política, no puede ser evaluado meramente como un líder, no es un teólogo y no debe ser meramente evaluado como un líder espiritual, sino como un líder político. De hecho, responde políticamente a una crisis de la Iglesia. Es decir, la respuesta que le da Bergoglio a la crisis de la Iglesia, que es la crisis de la Iglesia, en resumidas cuentas, es este proceso de laico, proceso de sociedades cada vez más agnósticas y ajenas a la Iglesia, la respuesta es política. ¿Y cuál es la política? La política es, vamos a, digamos, a liderar, porque eso es lo que es el Papa, una especie de líder, antisistema testimonial. Cuando decís antisistema, ¿qué sería? Claro, el punto es, ¿qué es el antisistema? ¿Qué es el antisistema? ¿Qué es el antisistema? ¿Qué es el anticapitalismo? ¿Anti-democracia? Yo creo que es anticapitalismo, que es profundamente anticapitalista. Creo que no reconoce siquiera, me parece a mí, en el fondo, el estado de bienestar al que alcanzaron, porque el capitalismo es muchas cosas. El capitalismo son aberraciones y son cosas extraordinarias. Yo sé. El capitalismo no puede ser englobado. Pero el Papa, como dijo Poirier, que es el director de criterio de unos grandes intelectuales católicos argentinos, está formado ideológicamente en los años 60. ¿Qué quiere decir esto? Que está formado en la idea de lo que ellos llaman el Perón mítico. ¿No? El Perón mítico es aquel que vino a salvar a la nación católica, a hacer una... Sí, pero Perón no era anticapitalista. Perón no era anticapitalista, pero la pregunta es, ¿qué es el Perón mítico? El Perón mítico no se sabe bien qué es. Porque Perón fue una cosa en el 45, fue otra cosa en el 52, fue otra cosa... Fue Guevarista en el 60, fue un montón de cosas. Pero la idea de un Perón mítico, que es lo que, de alguna manera, tanto Bergoglio como muchos acólitos de Bergoglio abrazan, es una idea sanadora, porque si vos decís, el Perón que tengo acá en una imagen por el aire, te evita hacerte cargo de las cosas del Perón verdadero y de los herederos del peronismo, digamos. Entonces, él juega ahí, fíjate que le salió muy bien con gestos, con meramente gestos, hacerse cargo de un liderazgo vacante que quedó en América Latina. El liderazgo vacante es el de populismo, se fueron cayendo Lula, que es el menos populista de todas las izquierdas, se cayó Chávez, está tecleando Maduro, se cayó Correa, se van cayendo, los demás son irrelevantes, y el Papa va ocupando ese lugar, se va quedando con un sitio muy grande, creo que está juntando voluntades, está haciendo política para una iglesia activa con un rol político importante. Creo que hay un laboratorio de ensayo en toda América Latina con respecto a esto. Y bueno, el gran problema, me parece, de la Argentina es que él se mete decididamente en política y hace líos, pero líos no a las maneras que él quiere hacer líos, sino líos... Por ejemplo, lo que está haciendo en el Vaticano, está haciendo ensayo de error al estilo de Gambiemos, porque pide perdón, va y viene, no sé si será un signo de estos tiempos, o el Papa le llevó al Vaticano el típico caos argentino, la improvisación argentina, también el encanto y la inteligencia argentina, digamos, todo eso junto, ¿no? Me parece que el problema es que el Papa creó un episcopado con hombres que le responden... Acá en la Argentina. Acá en la Argentina, siempre que ha tenido poder, ha perseguido y ha marginado al católico liberal, al catolicismo liberal, siempre lo ha reducido, ha sido como sus enemigos, sus antagonistas... Bueno, viene de su formación eso, ¿no? Exactamente, viene de su formación y lo corrió. ¿Qué es el catolicismo liberal? Bueno, ese encuentro entre el liberalismo y el catolicismo, interesante, de construcción de algo. El problema es que la Argentina nunca practicó un capitalismo, nunca practicó el capitalismo verdadero. Siempre practicó... Bueno, lo que decía el otro día en un reportaje, Tomás Abraham, del capitalismo argentino, el capitalismo argentino es el Estado y los negocios financieros. Por eso, digamos, el capitalismo que quiso practicar Menem era sin república, eso no es capitalismo, el capitalismo de mercado es fascismo de mercado que practicaba la dictadura militar, los Kirchner no practicaron un capitalismo verdadero y de repente el gran problema es que él tiene una alternativa política al capitalismo, el gran cuco que produce la pobreza, que es una serie de figuras políticas más vinculadas al nacionalismo, al populismo, etcétera, no social, va por ahí la cosa. Y de repente le sale en su propio país un presidente laico que quiere hacer un capitalismo por primera vez y eso es un problema, es un problema para él, muy claro. Entonces me parece a mí que, más allá de cómo se lleve con el gobierno, cómo se lleve con Macri, lo que representa este gobierno es algo antagónico de lo que le gusta para la Argentina y para toda América Latina y si pudiera para el mundo, en Bergoglio. Entonces hay un conflicto ahí, hay un conflicto ideológico, creo que Bergoglio es profundamente ideológico, en eso también se entronca con algunas tradiciones de la iglesia, ejerce el pobrismo, a mí me parece extraordinario lo que hacen los curas villeros, me parece héroes, Carrara me parece un héroe argentino, extraordinario, tendría que estar mucho más en los medios conscientes de que tenemos héroes sociales extraordinarios, pero también hay una ideología del pobrismo, una ideología que dice las grandes virtudes están en el pobre, ¿cuáles son las grandes virtudes? Y el pobre sigue siendo católico centralmente, tiene los valores católicos y la clase media de alguna manera está corrompida por el consumo y por el dinero, está corrompido por el consumo y por el dinero. Eso te ha llevado a vos, creo, recuerdo algún artículo, que si de tanto defender a los pobres o de hacer pobrismo se termine defendiendo la pobreza o el mantenimiento de la pobreza porque ahí está la virtud. Y está la virtud y hay sospecha en el progreso. Se intenta que progresen, pero a la vez que no se contagian de una clase media que en el mundo está enferma. ¿De qué está enferma? De consumismo, de individualismo, etc. Por eso es que él no tiene una pastoral sobre la clase media, sino que esta es una batalla entre los pobres y los ricos. La clase media es cómplice, mira por otro lado, etc. Entonces ahí hay una ideología profunda que por supuesto se choca. El propio Carrara, que yo lo admiro muchísimo, dijo la otra vez, en el 74 teníamos 4% de pobreza, hoy tenemos 30. ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que pasó en la Argentina? Si creen Carrara y los demás y Bergoglio que lo que pasó fue el capitalismo, les advierto que lo que pasó fue centralmente el peronismo. con algún problema, con algunos momentos muy dramáticos del partido militar y de algunos fracasos del radicalismo. Pero centralmente la hegemonía desde el 74 hasta hoy ha sido la del peronismo. 4% de pobreza, 30% de pobreza. Me parece que el diagnóstico equivocado de que el problema de la Argentina es el capitalismo y no quien ejerció la hegemonía absoluta y no dejó construir un capitalismo como el que me parece que quisiera cualquiera con sentidos sociales, qué sé yo, un capitalismo proactivo de progreso y todo. Me parece a mí que hay un mal diagnóstico y ahí sí un encuentro ideológico no explicitado nunca, nunca de debate público. Y la iglesia, te digo, tiene mucho poder en la Argentina como nunca. Tenemos un papa que lo dirige, pero hoy la iglesia tiene un poder, se mete, discute en cada una de las instancias. Ustedes lo saben perfectamente. Bueno, tú vos, históricamente... Pero nunca tan fuerte, Eduardo, nunca tan fuerte en los últimos 30 años. Sí, porque antes sí. Antes, por supuesto. La combinación ejército-iglesia era... Era importante, pero no en la era democrática, ¿no? Jorge, muchas gracias. Gracias a ustedes. A vos.